Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Capricornio. Te hallas en un momento de iniciativa interna, tienes ganas de poner en acción todas estas situaciones que hacía tiempo proyectabas. Es tal vez el momento de hacerlo, pero no lo intentes sin vigilar los detalles, pues tal caso podría salirte algo ineficaz. Si tienes proyectado un viaje, de bien seguro lo harás. Ahora tomas decisiones correctamente y tienes muy claras tus ideas, bastante diferente de cómo lo hacías hace un tiempo. Con este planteamiento únicamente puedes conseguir con éxito tus fines. Es una etapa positiva que ahora yace en tu vida y que debes saber aprovechar. Me atrevería a decir que actualmente vives solo, debes estar separado, divorciado o simplemente nunca te has unido a nadie. Pero en el fondo te lo pasas bomba. Tienes todas las amistades y relaciones que deseas y nunca sus inconvenientes. Si no encuentras a faltar la compañía, sigue como estás, es la mejor manera de vivir hoy en día. Económicamente no vives ni bien ni mal, tienes ingresos muy ajustados, tal vez demasiado, y además no sabes administrar cuidadosamente lo poco que tienes. La carta no favorece un cambio de época mejor en breve espacio de tiempo sino más bien un ciclo irregular donde habrá ingresos que aparecerán y desaparecerán espontáneamente. Problemas en el ámbito de tu profesión. 1. Si eres trabajador por cuenta ajena, es posible que haya alguien a quien no le caes bien, y o se siente insatisfecho de tu actividad, puede crearte problemas en el trabajo e incluso hacer que te despidan. La época es mala para encontrar empleo, procura por tanto no forzar más aún los problemas. 2. Si eres regente de tu propio negocio, la carta puede indicar que hay alguien que está compitiendo contigo, otra empresa y o profesional, y que puede ganar la partida ya que poco a poco te va robando clientes. 3. Revisa tu estructura de trabajo, trato a clientes, precio y calidad de tu producto, de lo contrario, ya sabes, pronto el cierre puede ser obligatorio. En todos los casos lo único seguro, es que durante un tiempo las cosas van a continuar más bien a la baja. No se perciben problemas en este apartado de tu vida. Te encuentras en un momento en el que tomas tu propia vida de un modo simple, sin complicarte y eso te ayuda también en este campo. Si vivimos de forma plena, nuestro estado de salud es armónico. Excelente carta para las cuestiones relacionadas con tu salud. El universo te concede ahora el cumplimiento de este deseo que tanto esperabas desde hace tiempo y que yace en el fondo de tu corazón. Has trabajado diligentemente para obtener lo que quieres y ahora es el momento en el que tu esfuerzo da su fruto. Posible intervención de un hombre más bien mayor, en dicha obtención de tu deseo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Capricornio. Inguz. Comenzar de nuevo, momento fértil. La parte intuitiva de tu naturaleza está abierta al mundo para poder lograr la armonía en las relaciones personales. Representa la imperiosa necesidad de compartir, el deseo de ser deseado y necesitado, de saber que eres imprescindible con personas afines a ti. Esta es otra runa de iniciación. Su principal consejo es que te prepares, que el cambio no te coja desprevenido, que te incorpores para poder despegar a un nuevo día. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Esta runa pretende que completes este ciclo por medio de la realización personal, estrenar una nueva vida y andar por nuevas etapas. Tus dudas y tus temores terminarán a partir de ahora. Tendrás que acabar esa tarea que sólo tú sabes que tienes colgando de un hilo. Por favor, te sugerimos que lo consideres como tu primera prioridad. De hecho, esta runa tiene un gran poder, y te dice que tienes la fuerza que se precisa para poder resolver lo que hasta ahora no habías podido, lo que estaba pendiente. Todo cambia y no podemos vivir siempre de la misma forma, sería como el pez que se muerde la cola, no produce, no aporta novedades a su vida, no progresa. Te encuentras en un momento de salida ante algo que estaba hasta ahora cerrado en tu vida. Deslígate de cualquier hábito o costumbre, cámbialos por un nuevo comportamiento, por experiencias nuevas, desconocidas para ti. Piensa que todo cambio implica un esfuerzo, una adaptación y que cuando los consigues, te das cuenta de la evolución que has realizado. Ahora ya estás preparado para entrar en tu propia liberación. Por nuestra parte te deseamos los mayores éxitos. Terminamos hoy, Horóscopo Capricornio, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Akasha. Eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás, y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Tienes un don natural para decir las palabras correctas, con una buena dosis de consuelo e inspiración. Ahora te pedimos que estés disponible para más gente. Tu corazón te lo dirá, ya sea que tu trabajo de enseñanza consistirá en la escritura, oratoria, clases o asesoramiento. Tal vez estás orientado a ayudar a personas a las que conoces en una tienda, en la escuela o en el trabajo. Por favor confía que tú estás absolutamente calificado, y que nosotros los ángeles te respaldamos con nuestra energía de apoyo y palabras de amor. Esta es tu misión divina. Consúltanos para ayudarte con tu trabajo de enseñanza, y haremos todo lo que podamos. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Capricornio, mil gracias. Espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.